Ser grande en el Reino de los Cielos significa enseñar aquello que cumplimos de la Palabra de Dios. Precisamente, participar de la Eucaristía es cumplirle a Jesús con participar de la Santa Eucaristía. La Eucaristía nos enseña, precisamente, a mostrar con nuestra vida lo que hemos recibido en la Santa Misa. Sean bienvenidos a esta Eucaristía y que lo que recibas de ella puedas enseñarlo a los demás. A edificar la Iglesia, a edificar la Iglesia, a edificar la Iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la Iglesia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, quiero ofrecer esta Santa Eucaristía por los laicos de nuestra parroquia, que se comprometen día a día con la evangelización y con la mejoría de nuestro templo. Orar por los laicos es orar por el motor de la Iglesia. Ayer orábamos por los sacerdotes, hoy oramos por todos ustedes laicos, fieles, comprometidos, con alguna labor social, aquel que es catequista, aquel que pertenece a cualquier grupo de apostolado. Queridos hermanos, en silencio, vamos a reconocer delante de Dios que somos pecadores y pidamos perdón. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Oremos. Por los siglos de los siglos. Atentos, escuchemos la palabra de Dios. Encomendamos en esta Santa Eucaristía el eterno descanso de José Sánchez Vanegas. Y por la salud del padre Javier, del doctor Juan Carlos. Y por las intenciones de Edgar Zamora. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. No es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza, basada no en la letra, sino en el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora bien, si aquel régimen de muerte, el de la ley grabada en tablas de piedra, se promulgó tan gloriosamente que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por su resplandor, aunque pasajero, ¿cuánto más glorioso no será el régimen del Espíritu? Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucha mayor razón lo será el régimen de la salvación. Más aún, aquel esplendor ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable. Y si aquello que era pasajero fue glorioso, ¿cuánto más glorioso no será lo permanente? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 98 respondemos, Santo es el Señor nuestro Dios, Santo es el Señor nuestro Dios. Alaben al Señor, a nuestro Dios, y postrense a sus pies, pues el Señor es santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes, y Samuel, entre aquellos que lo honraban, clamaron al Señor y Él los oyó, Santo es el Señor nuestro Dios. Desde la columna de nubes les hablaba, y ellos oyeron sus preceptos y la ley que les dio, Santo es el Señor nuestro Dios. Señor Dios nuestro, tú lo escuchaste. Dios de perdón fuiste para ellos, aunque siempre castigaba sus faltas. Santo es el Señor nuestro Dios. Alaben al Señor, a nuestro Dios, postrense ante Él su monte santo, pues Santo es nuestro Dios. Alaben al Señor nuestro Dios. Aleluya, 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 el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo digo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseña eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo Consolador para que con su sabiduría, su entendimiento, tengamos la capacidad de aprender, de comprender y emprender su santa palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiado por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, cada quien tiene la experiencia en el camino de la fe y cada quien conoce su sacrificio, su lucha constante, precisamente para ser grande en el reino de los cielos. Muchos quieren ganarse el cielo con lo más mínimo, con lo más sencillo que puedan hacer en la Iglesia. Parece ser que muchos creen que ganarse el cielo es sólo participar de la misa, oírla, escucharla. Parece ser que ser grande en el reino de los cielos para muchos es aquel que hace obras de caridad, es aquel que no le hace daño a nadie, es aquel que no mata. Muchos creen que para poder hacer bien las cosas o para estar bien en la vida o para poder ir al cielo, para ser grande en el cielo, se necesita de buena salud y se necesita hacer el bien a los demás. Esas cosas ayudan, esas cosas fortalecen, esas cosas forman parte de poder ganarnos el cielo, de precisamente ser grandes en el reino de los cielos. pero Jesús nos exige un poquito más. La exigencia de Jesús es que nosotros enseñemos lo que cumplimos de la palabra de Dios. Ayer hablábamos en la misa que es muy fácil aconsejar, enseñar, instruir al que no sabe porque a lo mejor no sabemos, tenemos conocimientos, tenemos teorías, no sabemos muy bien la Biblia, pero resulta que lo que nos muestra Jesús en el Evangelio es que lo que más enseña a los demás es lo que nosotros cumplimos. Yo sé que la palabra de Dios dice cuidado con aquellos que predican una cosa pero hacen otra haga lo que ellos dicen más no haga lo que ellos hacen eso lo dice Jesús en el Evangelio. Pero creo que es importante que nosotros como cristianos como católicos como hijos de Dios no solamente nos conformemos con enseñar y hablar muy bonito de Dios es que a mí me gusta como aquel padre habla a mí me gusta como mi vecino mi vecina me aconseja al niño me lo orienta a mí me gusta como el maestro le habla a mí me gusta en particular como yo le hablo a los demás pero si nosotros enseñáramos no solamente lo que sabemos el conocimiento sino que también enseñáramos con lo que cumplimos el reino de los cielos sería grande para mí y para muchos y fíjese entonces por qué es importante porque a lo mejor podemos decir cada quien entrega cuentas padre cada quien tendrá que presentarse ante Dios y presentar lo que hizo eso lo tenemos muy claro pero parece ser que cuando decimos esas cosas nosotros nos resignamos no pues qué vamos a hacer que haga lo que pueda y Dios no quiere que nosotros seamos de lo que vamos a hacer lo que podamos sino hacer lo que es necesario y lo que es necesario para nuestra vida vuelvo y repito es lo que nos dice Jesús enseñar lo que cumplimos yo hice cambié las palabras porque aquí dice en el evangelio el que los cumpla y los enseñe yo lo digo al revés enseñar lo que cumplimos porque podemos entonces nosotros enseñar pero enseñamos de lo que no vivimos de lo que no cumplimos en nuestra vida y fíjese entonces que Jesús tiene una advertencia para aquellos que no cumplen para aquellos que enseñan pero no cumplen no hacen nada para sí mismos dice Jesús en el evangelio por lo tanto el que quebrante uno de estos preceptos será menores será estos preceptos menores enseñe y enseña eso a eso eso lo asom a los hombres será el menor en el reino de los cielos vuelvo y repito lo que dice Jesús el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos es decir le felicito le animo porque de seguro sí está enseñando lo que escuchas de Dios pero eso que estás escuchando de Dios te sirve a ti te ha servido de enseñanza para su vida yo escucho a veces decir y gracias por incluso los comentarios que ponen allí en el canal padre muy bonito que sabiduría padre que bien habla y gracias yo lo bendiga pero que bonito es que lo que dice Jesús a través del sacerdote usted lo practique usted lo viva yo tengo una gran tarea un gran compromiso porque lo que yo enseño lo que yo enseño en nombre de Dios inspirado por el Espíritu Santo tengo que practicarlo también en mi vida y por eso estamos llamados precisamente a que podamos entonces enseñar lo que estamos cumpliendo pidamosle pues al Señor queridos hermanos dice San Pablo en la carta a los corintios Dios nos ha dado capacidad para que seamos servidores de una alianza nueva los mandamientos los preceptos se cumplen para ser servidores aquel que los cumple se hace servidor de Cristo no se hace esclavo de unas leyes de unas normas no se hace esclavo de un dictador se hace servidor de un Dios bueno que nos ama y por eso dice Jesús dice San Pablo Dios nos ha dado capacidad para que seamos servidores de una alianza nueva basada no en letra sino en el Espíritu pidamosle pues al Señor que eso bonito que Jesús siembra en nuestro corazón en nuestro espíritu sirva para que nuestra vida crezca para que nuestra vida de fruto y para que con ello podamos enseñar a los demás gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oremos queridos hermanos a Dios nuestro Padre por la Iglesia para que en estos tiempos difíciles sigamos siendo testimonio de amor de diálogo y de reconciliación ante el mundo roguemos al Señor te lo pedimos Señor por nuestros laicos comprometidos con nuestra parroquia para que el Señor en cada servicio le llene de ánimo de fortaleza para enseñar lo que cumplen roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos nosotros quienes vivimos nos alimentamos de la palabra de Dios para que ese alimento produzca esos frutos y sus frutos sean abundantes roguemos al Señor te lo pedimos Señor atiende Padre bueno nuestras súplicas tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela Amén junto a este altar presentaremos el pan y el vino junto a ese pan y vino presente nuestra vida como una ofrenda agradable al Padre una espiga dorada por el sol el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor compartimos la misma comunión somos trigo del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor oren hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios nuestro que en tu designio de salvar a todos los hombres por el sacrificio de Cristo llamas también a los laicos al trabajo apostólico concédeles por ese mismo sacrificio que hoy vamos a ofrecerte impregnar el mundo de espíritu evangélico y ser fermento de su santificación por Cristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra y existe todas las cosas tú no le enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacida María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por ti oh Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso felice los invitados a este santo banquete del Señor 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 no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean qué bueno es el Señor dichoso los que lo buscan las personas que no pueden comulgar repiten esta oración Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y allí en silencio le agradecemos a Dios por el regalo el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y lo que tenemos damos gracias a Dios por llamarnos a cumplir sus mandamientos por usarnos a nosotros como instrumentos para enseñar su santa voluntad damos gracias a Dios por su palabra por esta santa Eucaristía en silencio democracias a la santa Eucaristía Decimos todos, gracias Señor, gracias, gracias María, gracias, y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Oremos. Con la fuerza de esta Eucaristía, mediante la cual nos haces participar de tu gracia, fortalece, Señor, a tus hijos, a fin de que en cualquier trabajo que desempeñen en el mundo, vivan los principios evangélicos, y hagan así que tu Iglesia esté presente y activa en los problemas actuales. Por Cristo nuestro Señor. Amén. No olvides compartir la Santa Eucaristía. Compartir la Eucaristía es evangelizar a otros. Compartir la Eucaristía significa cumplir la voluntad de Dios y enseñar lo que estamos aprendiendo de la Palabra de Dios. No olviden buscarnos en todas las redes sociales, como Padre Ricardo Prato. Allí van a encontrar la Santa Eucaristía, las lecturas, el Evangelio del Día. Y así podremos instruirnos un poco cada día más en el conocimiento de nuestra fe. Luego, les recuerdo, este próximo 11 de junio tendremos la fiesta patronal en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Les invito para que participen de esta Santa Eucaristía, para que unidos como parroquia, como miembros de la parroquia, podamos crecer en espíritu y en verdad. Y les recuerdo la ayuda que puedes brindar a nuestros hermanos de los que están caminando hacia las fronteras para buscar un mejor futuro. Le llamamos caminantes. Andan caminando. Muchos errantes, porque no saben a dónde van. Y ellos necesitan de nuestra mano amiga. Van con un solo bolsito. Por el camino van gastando sus zapatos, su ropa. Y es importante que nosotros podamos brindarles la mano. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Si estamos dispuestos a buscar siempre el conocimiento, cumplirle a Dios con nuestras enseñanzas, podemos irnos en paz. Demo gracias a Dios. Demo gracias al Señor, democracias, democracias al Señor. Demo gracias al Señor, democracias, democracias al Señor. Dios te bendiga.